Y ahora presten atención a la invitación que está haciendo la televisión pública a los detalles con Alejo. Un programón subrayado, un programón el que tenés este sábado a las 20 horas comienza. Te diría que te vengas un 18 horas porque la entrada es libre y gratuita, pero tiene un número. Es la capacidad que da el Estudio 1, un estudio realmente gigante que tiene la televisión pública, pero aún así tiene un límite. Estamos hablando de Maximiliano Guerra, gran bailarín argentino que junto a su ballet, el ballet del Mercosur, va a estar presentando su versión de Carmen, uno de los clásicos de la lírica creado por Bicet y en este caso con coreografías desarrolladas por este gran bailarín argentino. Para seguir el mes de mayo que está dedicado a la lírica, el próximo sábado 18 te invitamos a disfrutar de Carmina Burana, de Karl Rorf, para mí una de las piezas líricas más importantes que se pueden escuchar. Más atractivas y más energéticas también y que va a estar a cargo del ensamble lírico orquestal. Así que te repito, este sábado Maxi Guerra. Y el sábado que viene se viene Carmina Burana, todo esto con entrada libre y gratuita en la televisión pública. ¿Dónde más? Gracias. 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 Gracias.